En los dos, 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 dos. El muchacho era feliz allá en la sierra y optó por sobrevivir sembrando hierba voy a hablarle de ese joven que se ha ido desconozco los problemas solo sé que no llevo una vida en el cielo con coraje se entregaba a su trabajo varias veces le quemaron los soldados pero cuando se le daban bien las cosas de eso había que festejarlo por amigos se piensaba en el poblado esta vida nos prepara muchas cosas una de ellas son las rocas cuales vamos a enfrentar tu destino ya está escrito en una hoja en lugares de la hora nada se puede cambiar siempre vende de pronto y llega el final ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!